Es complicado, ¿no? Sí, complicado porque la única vez que hicieron un intento de acercarse al arco cometimos un error y bueno, creo que fue lo poco que hizo y no sé si tomarlo como una situación de gol, pero bueno, había que revertirlo el equipo no se desesperó nunca, jugó por abajo, jugó bien tuvo muchísimo ritmo a pesar de que veníamos de jugar hace muy poco la verdad es feliz, ya no sé qué adjetivo ponerle pero hoy trabajaron como realmente como un equipo no se desesperó, repito, el segundo tiempo fue absolutamente nuestro creo que hoy demostramos que se armó un buen equipo de fútbol hoy sí que encima de equipo jugamos el fútbol ¿Tiene problemas en el fútbol, Roberto? No, 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 hoy no, ya lo repito y lo voy a seguir repitiendo hasta diciembre tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posible estamos realmente con el tema de los puntos, estamos muy bien porque no teníamos pensado la verdad que a principios de temporada poder tener estos puntos y faltando todavía cuatro fechas por jugar pero bueno, hay que aprovecharlo, hay que tratar de aprovechar hoy el equipo como está, está muy motivado, está con ganas, le salen las cosas hoy jugaron realmente un partido muy inteligente, muy inteligente, no se desesperaron nunca estamos bien como para hacer una, un colchón de puntos importante y después bueno, después de la próxima pretemporada veremos para qué estamos Roberto, ¿siste que fue otro desafío que hoy sortearon? ¿Por cómo se presentó el partido? ¿Era un rival que venía a hacer una propuesta mezquina? y además se encontró con un gol arriba y lo pudieron dar gol sabíamos más o menos cómo iba a ser el planteo tratamos de meterle en la cabeza que si no teníamos paciencia nos iba a ser complicado pero sí, este equipo está haciendo cosas que bueno lo de Villa San Carlos fue también para mí muy importante hoy revertir una situación difícil porque como un equipo que te va ganando un a cero y pone 8 o 9 jugadores en el fondo no es fácil y ellos lo hicieron, no sé si muy fácil pero tuvimos muchas situaciones de gol jugaron bien, rotaron bien, tuvieron la pelota o sea, me parece que es solamente felicitarlo agradecerle por el esfuerzo que están haciendo y que cada vez tienen más confianza y cada vez juegan mejor por ahí son un plantel corto pero la rotación es a pleno porque perdés la referencia de área entra Rossi, tiene 3 situaciones claras convierte, le hacen el penalti sí, es una lástima lo de Palote porque le molestó la doctora ahí un poquito y por eso la idea siempre nuestra de proteger al jugador y cuidarlo cosa de que si tiene que estar parado sea el menos tiempo posible pero bueno, para eso están, lo repito siempre los que están afuera tienen muchas ganas están muy metidos en todo lo que hay que hacer saben muy bien lo que está haciendo su compañero dentro de la cancha y bueno, el bicho tuvo las dos primeras que no lo pudo hacer, como decís vos después le hicieron el penal y por suerte pudo convertir porque se lo merece, lo venía buscando y es una alegría también para todo el grupo no solamente para él, porque el grupo también lo siente así pero vos son un equipo sí, porque yo le había dicho que el primer gol que haga que venga y me abrace porque siempre después en el vestuario lo cargan que es un supermedia del técnico pero no vino el día que lo hizo contra Huracán no vino a saludarme no vino fue un desabado muy grande un partido muy cerrado donde nos aseguramos la victoria y la verdad que lo disfruto muchísimo como todos los chicos pero a veces uno hay que estar tranquilo hay que estar sereno bueno, fue un segundo de alegría de sacar toda la alegría que uno tiene a partir de ahí va a ser un campeonato va a ser un campeonato bastante peleado por lo que se ve en este equipo vos congresas le puntas sí, sí, sabíamos yo repito salvo Banfield Independiente que ahora está sumando puntos no sé cómo terminó hoy pero bueno está sumando puntos y me parece que era lo normal para un campeonato como este Banfield que bajó un poquito el nivel pero tiene un equipo importante sacando esos dos equipos y yo insisto que para mí Atlético Tucumán tiene un muy buen equipo un buen plantel sacando esos tres equipos el resto somos muy parejos y bueno hoy demostramos también nosotros que bueno, no sé si nos van a tener en cuenta pero que vamos a pelear por lo menos para no no tener tantos problemas en el descenso del año que viene Roberto, ¿juegan algo? y digo porque los ocurrieron de la mejor manera el tema de la gente ¿cómo? juegan algo porque hoy se dio que los ocurrieron de la mejor manera el tema de la gente no se desesperaron no entraron en cualquier tipo sí, juegan y mucho tener la cancha llena o que venga mucha gente es muy muy importante para el jugador y para nosotros y para el club